¡Suscríbete! Y por la importancia institucional del mensaje de Axel Kicillof y por la decisión de salir a responder lo que había sido el discurso del viernes del presidente Milley, sino, y lo charlábamos hace un rato en el pase, porque por primera vez dio la sensación de que se salió de un discurso defensivo, de un discurso de decir esto no, esto no nos gusta, esto está en contra de lo que pensamos, para empezar a plantear una alternativa, que creo que es algo que está esperando una parte de la sociedad. Carlos, buen día, bienvenido en primer lugar y uso eso como punta para arrancar a charlar. Bueno, bueno, buen día, buen día a todos. Mirá, fue un discurso, si querés, un poco atípico respecto de lo que veníamos haciendo los años anteriores, en donde había una perspectiva de crecimiento, había una perspectiva de futuro, más allá de los problemas existentes en todo este tiempo, había una perspectiva, si querés, por la positiva. Y lamentablemente en este contexto tan complejo, gran parte del discurso del gobernador se dirigió, por un lado, a caracterizar lo que está sucediendo, la situación tan grave que tenemos, con un ajuste totalmente brutal e innecesario, a poner blanco sobre negro, cómo eso afecta a la provincia de Buenos Aires, siendo la provincia más grande de la Argentina, la más poblada de Argentina, la que mayor riqueza genera, la que mayores bolsones, con estas contradicciones, la que mayores bolsones de pobreza e indigencia tiene en términos absolutos en Argentina, y la más perjudicada de la Argentina, a través de las distintas medidas de redistribución secundaria de los recursos. Y por último, a establecer lo que estamos haciendo en este tiempo tan difícil, que es tratar de sostener los distintos sectores, los distintos grupos poblacionales, ante este, como te decía recién, este ajuste totalmente innecesario. La última parte del discurso del gobernador tenía como objetivo, es decir, bueno, ante el recorte de fondos, hicimos una reforma fiscal, estamos estableciendo distintos mecanismos para incrementar los ingresos. Ante el abandono en materia educativa, hemos, con fondos propios, pagado el Fondo Nacional de Incentivo Docente. Ante la despreocupación absoluta por los temas de salud, el abandono total de los programas nacionales de salud que impactaban en la provincia, hemos tenido que salir a comprar remedios, medicamentos, porque ahora además, más allá de lo que usualmente había que asistir, las familias, las personas, al no tener el dinero para ir a comprar los medicamentos en toda la provincia, en los municipios, del interior, del conurbano, a las farmacias van al hospital a pedirlos gratis. Y entonces eso hay que comprarlo, si son recursos adicionales que hay que poner. Fue un discurso en ese sentido, si querés un poco más, vos decís un poco más a la ofensiva. Yo digo, fue un discurso en donde mostramos un Estado protector, ante todo de la provincia de Buenos Aires, ante el abandono total que ha decidido tener el gobierno de mi ley, sobre todas las provincias en general, y me animo a decir que sobre la provincia de Buenos Aires en particular. Al final, cuando él propone siete puntos para discutir como una contrapropuesta al pacto de mayo que había hecho mi ley un par de días antes, me dio la sensación de que en un escenario en el cual mi ley planteaba, o pactan conmigo, o la intemperie, Alcel, en un mensaje a sus pares, a los otros gobernadores, dijo, miren que no es o mi ley o la intemperie, que si nos juntamos también podemos hacer un techito nosotros. ¿Hay algo de eso? Totalmente, totalmente, y bueno, el gobernador obviamente está en contacto permanente con los otros 22 gobernadores y con el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, tratando de, bueno, por esto, cuando hay un abandono total del Estado Nacional respecto a sus obligaciones, que todas son en un territorio provincial, no hay territorios federales, era la capital federal, pero ahora es una ciudad autónoma, cuando sucede esto, obviamente los gobernadores buscan, independientemente de las diferencias ideológicas que tienen, buscan mecanismos de solidaridad, de coordinación, de cooperación, para poder palear las insuficiencias que plantea el Estado Nacional. Por eso Axel hace una agenda de propuestas, que son propuestas más generales, que tienen que ver además con nuestro ideario político, con el objetivo de contraponer de alguna forma a que no es solo lo que está planteando mi ley, aparte de una forma totalmente tramposa. Mirá cómo es el método. Desde el día uno, mi ley empieza a recortarles distinto tipo de fondos a las provincias, o por lo menos no a recortarles, sino a no pagarlos. Se empiezan a acumular deudas nacionales con la provincia. Presenta el DNU, presenta la ley ómnibus, se cae el tratamiento de la ley ómnibus porque era una ley que no le servía a nadie. Como respuesta a la caída de la ley ómnibus, decide profundizar el ajuste sobre las provincias. Nosotros creemos lisa y llanamente de manera vengativa. Lo dice de acuerdo a lo que se filtra en una reunión de gabinete, que ahora van a tener que sufrir más todavía las provincias. Y ahora te propone una suerte de negociación en donde te ofrece firmar lo que nadie pidió a cambio de devolverte lo que te sacó. Y a partir de eso, tomar como muestra de buena voluntad esa firma de lo que nadie quiere para devolverte o alguna parte de lo que te sacó para un pacto en el que nadie tampoco opinó si estábamos de acuerdo o no estábamos de acuerdo. Es como un pliego de condiciones, un pliego de rendición lo que está proponiendo. Yo no le veo ningún futuro a eso. Realmente, no le veo ningún futuro porque no es la forma de trabajar un gobierno nacional con sus provincias que son preexistentes, además, al gobierno nacional. Me parece bien las convocatorias al diálogo. De hecho, además, nos habíamos puesto a disposición eventualmente para la que iba a haber este viernes porque nosotros, todos los ministros y el gobernador, venimos pidiendo reuniones a distinto nivel para los cuales no tenemos ni siquiera respuesta. Bueno, se dignaron a convocar este viernes. Obviamente que el gobernador iba a participar institucionalmente. Ahora, nunca llegó la convocatoria, por lo menos a la provincia de Buenos Aires, ninguna nota, ninguna convocatoria, solo lo que anda dando vuelta en los medios. Ahora, nos enteramos que va a ser por partes. No sé en qué parte nos toca la convocatoria a la provincia de Buenos Aires. ¿Y hoy en la tarde que hay una reunión de ministros de Economía? ¿Están convocados? ¿Van a asistir? Sí, 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 sí. Fueron convocados. Era previa. Esa convocatoria del secretario de Hacienda era previa. Era en el marco del Consejo Federal de Impuestos. Es una reunión más de rutina, si querés. Pero, obviamente, nuestro ministro de Economía va a ir a realizar los planteos que corresponden que, básicamente, es que le devuelvan los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Quería preguntar por la relación entre los gobernadores. Se sabe ahora, porque fue muy mencionado, que hay un grupo de WhatsApp donde están ellos 24 solamente. 23 y un jefe de gobierno. 23 y un jefe de gobierno. Es verdad, es verdad. Así se llama. Es verdad. Porque cuando salió, cuando fue el conflicto con Chubut, que salió Torres de manera muy enérgica a poner un límite, límite que después se corrió un poco, pero bueno, no importa, salieron todos los gobernadores a respaldarlo. Inclusive Axel fue de los primeros que a través de las redes le dio su respaldo. Cuando unos días más tarde es Axel Kicillof el que sale a denunciar que no le estaban haciendo un depósito que le correspondía, unos fondos que le correspondían a los bonaerenses, muchos de los que habían salido a bancar a Torres se quedaron callados. Otros lo hicieron, pero después el propio Torres tuvo un buen gesto, pero en una entrevista un par de días más tarde. Y Jorge Macri directamente salió a decir papita para el loro, sáquenle a Buenos Aires para darme a mí. ¿Cómo se trabaja para fortalecer la relación institucional cuando hay una doble vara tan evidente? Mira, yo creo que no son momentos para medirle el aceite a nadie, salvo a mi ley. Al único que hay que medirle el aceite ahora es a mi ley, que tiene la responsabilidad de gobernar para los 47, ya son millones de argentinos, que tienen la responsabilidad de ejercer sus competencias en materias que han venido a querer instalar que no le corresponden a la nación. Como que la educación, la salud, la seguridad no son temas nacionales, son temas provinciales. Tienen un ministerio de educación... Acuñar moneda y cuidar la soberanía territorial tampoco. Por eso, por eso. No tienen ninguna competencia. Parece que la única competencia del gobierno nacional es ajustar a la población. Ni siquiera acuñar moneda, parece, porque quieren establecer un régimen monetario distinto, que ya han hablado de dolarización, de competencia de monedas. Vaya a saber que lo que sí quieren hacer, claramente es, en vez de fortalecer nuestro régimen monetario propio, como hacen todos los países serios del mundo, intentar destruirlo. Por eso, yo no me quiero poner en esa posición de decir, nosotros bancamos, algunos nos bancaron, otros nos bancaron menos. Me parece que no es un momento para hacer eso. Es un momento para que todos los gobernadores, en virtud de los intereses comunes que tiene cada una de las provincias, se pongan de acuerdo en hacer los reclamos que corresponden al gobierno nacional y en impulsar las leyes que correspondan en el Congreso Nacional. Yo creo que toda esta última movida que el presidente expresó en la Asamblea Legislativa, tiene como objetivo evitar que se siga cayendo de acachos este gobierno. porque venía muy golpeado con el tratamiento de la ley Omnibus, parecería que estaban los votos ya para dar de baja el DNU y me parece que lo que quiso hacer es ganar tiempo, embarrar la cancha, a ver cómo sale de esta disyuntiva. Pero me parece que, más allá de ese anuncio, después no lo pueden sostener en la práctica. Porque dijo, vamos a convocarlo, vamos a convocarlo, ya se cae la convocatoria. Bueno, por eso, minuto por minuto se cae de acachos este gobierno. ¿Hay plata? Es decir, la provincia de Buenos Aires, si el gobierno nacional no se mueve de su posición actual respecto al reparto de fondos, ¿tiene con qué funcionar? ¿Sostener los sueldos, sostener los hospitales, las escuelas, los caminos, la obra pública? ¿Hasta cuándo? Mira, obviamente todos los recortes que está llevando adelante el gobierno nacional impactan y muy fuertemente, sobre todo sobre algunos aspectos de lo que veníamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, bueno, nosotros teníamos año tras año récord de obra pública en la provincia de Buenos Aires. Y en parte esa obra pública era financiada con los fondos propios del gobierno provincial, con los distintos convenios que se habían firmado con el gobierno nacional para asistir financieramente a la provincia, siendo que la provincia de Buenos Aires es la más perjudicada por el sistema de coparticipación. Había unas pequeñas compensaciones a través de convenios, a través de decretos que se hacían a la provincia de Buenos Aires, que nos permitían llegar más o menos a un equivalente al 25% de los recursos coparticipables, de la masa total nacional de recursos coparticipables, siendo que la provincia de Buenos Aires aporta al 40%. Directamente nos corresponde el 22% y con esos fondos serán tres puntos más aproximadamente de coparticipación. Y eso se destinaba para mejorar el salario de la policía de la provincia de Buenos Aires, equiparándola a las fuerzas federales, que fue un reclamo desde los años 70, desde el famoso movimiento policial de los años 70, que fue trágico en La Plata. Desde ese momento se estaba pidiendo a la policía de la provincia de Buenos Aires que se equiparen sus salarios a las fuerzas federales. Con esos fondos nosotros pudimos equiparar los salarios de la policía de la provincia de Buenos Aires al salario, por ejemplo, de la policía federal, de la policía de seguridad aeroportuaria, etcétera, etcétera. Con esa plata se hacía gran parte de la obra pública. Con esa plata se llevaron adelante programas muy novedosos, muy innovadores y que mejoraban la perspectiva de desarrollo, de futuro de muchos chicos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, la entrega de computadoras a los 168 mil pibes que el año pasado egresaron de las escuelas. Por ejemplo, la construcción de más de 50 centros universitarios en los distritos del interior de la provincia de Buenos Aires y el dictado de 80 carreras universitarias por parte de universidades nacionales con asiento en la provincia de Buenos Aires que se dictaban en pequeños pueblos y pequeñas localidades y pequeños distritos de la provincia. Obviamente, en la medida que te van recortando esos recursos, vos tenés que ir ajustando muchas de esas cuestiones. La obra pública, la posibilidad de crear más centros universitarios, la posibilidad de entregarle a todos los pibes y pibas su computadora. Lo estamos trabajando ahora. Seguramente no le vamos a poder ya entregar a todos. Nos enfocaremos en aquellos segmentos de la población más necesitados. Bueno, te van achicando la manta y vos tenés que ir ajustando programas que nosotros queríamos dejarlos establecidos como derechos del pueblo bonaerense. Pero bueno, en tanto no hay recursos, vos tenés que ir acomodándote a la situación. Axel Gicillof decía en su primer mandato que había tenido dos años de pandemia y dos años de gestión. Por eso planteaba en la reelección esta idea de dos más seis. ¿Mi ley cae como una segunda pandemia? Sí, mirá, parecería que peor porque inclusive la pandemia fue una época obviamente espantosa que nos tocó vivir a todos, en donde tuvimos que cambiar todas las prioridades que traíamos como programa de gobierno y enfocar los recursos, enfocar las urgencias en, bueno, primero tratar de que no se contagie nuestra población, después vacunar a la población y sostener económica y financieramente a los distintos sectores productivos, a los comercios y el empleo para que no se fundan los negocios, que no se fundan los comercios y poder sostener la situación económica. Pero a diferencia de este momento había recursos. El gobierno nacional ponía recursos a disposición de las provincias, de todas las provincias, nosotros recibíamos esos recursos, los repartíamos equitativamente en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires sin importar el color político de esos municipios. Ahora es peor porque lo único que nos hacen es quitar los recursos. Está bien, no tenemos una peste hoy, o más o menos, porque el dengue, la epidemia de dengue está siendo muy, muy potente en toda la Argentina, también en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es de una escala menor y de un cuidado menor. Pero hoy no tenemos los recursos. Mira, nosotros siempre pensábamos que el primer mandato iba a ser el más complejo, porque bueno, llegás, como se suele decir, conoces la botonera, que hasta que nadie llega a la provincia de Buenos Aires nadie sabe cómo funciona la botonera, porque es una botonera muy distinta. Nosotros teníamos experiencia en el gobierno nacional, muchos de nuestros colegas, compañeros en el gabinete, tenían experiencia en gobiernos municipales, pero la administración bonaerense no tiene nada que ver ni con una cosa, ni con la otra. Por eso, llegás, entendés cómo funciona la provincia de Buenos Aires, empezás a gestionar, te cae una pandemia, nosotros decíamos, bueno, este primer mandato es el mandato difícil. Y resulta que no, el mandato difícil está siendo el segundo. Y eso, cómo incide, y te saco un poco de la gestión para hablar de política, porque más allá de lo que Axel diga o deje de decir, de las señales que dé o los mensajes que dé en su discurso y demás, la lógica y los tiempos de la política hacen que Axel se lo vea como un posible referente de la oposición, y que dentro de cuatro años, cuando se termine su segundo mandato en provincia, una posibilidad es que trate de ser candidato presidencial. Insisto, no quiero discutir si él quiere o no quiere y demás, porque entiendo que los tiempos son muy distintos y porque él ahora tiene problemas más importantes. Pero todo el resto de la política actúa acomodándose a esa percepción. Y me imagino que ustedes también. ¿Cómo incide este segundo mandato peor que el primero o más difícil que el primero en ese contexto? Mira, te lo digo sin cassette. Axel hoy no está preocupado ni pensando en un posible mandato dentro de cuatro años, etc. Está por minuto preocupado por lo que está sucediendo en la provincia de Buenos Aires y ocupado en llevar adelante todas las medidas, todas las políticas, todos los programas que sean necesarios para paliar los efectos devastadores que están teniendo las políticas del gobierno nacional en la provincia de Buenos Aires, tanto a nivel sanitario, como educativo, como productivo, como turístico, etc. La verdad que hoy todas las áreas de gobierno de la provincia de Buenos Aires estamos realmente en emergencia. Lo digo abiertamente, estamos en emergencia, tenemos reuniones permanentemente con el gobernador para ver qué medidas tomamos para poder sostener la situación social, productiva, bueno, todo lo que hablábamos recién. Después, obviamente, hoy Axel, siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante en todo sentido de la República Argentina, es una referencia obvia y evidente de nuestra fuerza política, pero que también tiene otros referentes. Hoy no hay una carrera, no hay una disputa, no hay una discusión, no hay un planteo de conducción ni de liderazgo. Eso me parece que es un proceso que se va a ir desplegando con el tiempo y de acuerdo a lo que haga cada uno de los compañeros y compañeras dentro de nuestras fuerzas políticas. Nosotros no creemos que hoy sea necesario discutir esos liderazgos. Esos liderazgos van a suceder cuando tengan que suceder, repito, de acuerdo a cómo se despliegue el proceso político en todo este tiempo. Lo que no puede dejar de hacer el gobernador es defender el mandato que tiene, que es el mandato de los bonaerenses, que no tiene nada que ver con lo que está llevando adelante el presidente Milley, porque vos podrás decir, no, bueno, pero a Milley lo votó él en el balotaje, el 56% de la población. Bueno, en Argentina perdió el balotaje. En la provincia de Buenos Aires, Milley perdió el balotaje. O sea que tanto los votos que fueron directamente al gobernador como los que se disputaron en el balotaje entre dos fuerzas políticas fueron favorables a nuestra fuerza política. Y esos votos eligieron un proyecto nacional y un proyecto provincial distinto que no tiene nada que ver con esto. Por eso muchos decían, no, bueno, pero el gobernador no quiere apoyar los puntos que plantea Milley, el otro periodista, en el pacto porque él no está de acuerdo con esos puntos. Y es un error más allá, obviamente que no está de acuerdo con esos puntos. Pero no es un problema que el gobernador esté o no ideológicamente de acuerdo con esos puntos. El gobernador tiene un mandato de la mayoría de los bonaerenses que dicen que no están de acuerdo con esos puntos. Él responde un mandato más allá de su ideología propia. Por eso, por eso. Me parece a mí demasiado prematuro y demasiado temprano con el nivel de problemas que estamos teniendo en la provincia de Buenos Aires como nosotros tratar de pensar en una construcción política a futuro. Si eso sucede, sucederá porque el proceso político lo va a desplegar naturalmente, digo yo. Yo vi, noté, en los discursos de Axel, tanto en el de este lunes como el que había dado unos días antes, justamente cuando se anunció que se le recortaba el Fofofi a la provincia de Buenos Aires, algo que me pareció destacable y quería señalártelo para charlar al respecto, que es que la respuesta en defensa de los intereses de la provincia de Buenos Aires queda siempre supeditada en su discurso a no olvidar que la provincia de Buenos Aires es parte de algo más grande que es la Argentina. ¿Por qué? Porque a veces lo noté en alguna declaración de algún gobernador patagónico, a veces el énfasis en salir a plantarte ante lo que hace Milley termina alimentando algo que el propio Milley propone desde el gobierno nacional que es justamente que la Argentina como concepto común de todos los argentinos no existe, esto que decíamos hace un rato, no se hace cargo de la salud, no se hace cargo de la educación, no acuña moneda, no cuida el territorio nacional y que seríamos en realidad una sumatoria de provincias, lo cual en un proceso larguísimo y que yo creo que en Argentina no está ni comenzando, podría terminar en una balkanización o en una situación muy grave. Esta idea de decir, bueno, la provincia de Buenos Aires tiene herramientas institucionales, incluso hasta más fuertes que otras provincias, para plantarse, pero hay que tener cuidado con cómo se la usan para no terminar alimentando al monstruo, ¿es algo que se discutió, que se charló, que es a propósito? ¿O soy yo que quizás estoy muy susceptible con algunos temas y que lo note? No, es que es doctrinario para nosotros, para los peronistas. No hay ninguna salida posible con autonomías absolutas provinciales, con una desintegración del Estado Nacional, que creo que es algo lo que está buscando efectivamente Milley, o por lo menos sus políticas van en ese sentido. Yo me acuerdo que durante la campaña, en varias entrevistas, en varios discursos, dije, y todos me decían, no, me parece demasiado lo que dijiste, que las propuestas de Milley llevaban a la desintegración nacional y a la dislocación social. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos como, doctrinariamente, pensamos que la Argentina tiene que ser un país federal, que las provincias tienen que tener sus cuestiones, sus competencias en materia de autonomía, pero que hay que tener un Estado Nacional fuerte, un Estado Nacional que conduzca a los destinos de la patria, que defienda la soberanía, que acuñe la moneda, que se haga responsable justamente de las competencias que le da la Constitución Nacional en materia de educación, de salud, de seguridad, colaborando, cooperando con las provincias, no compitiendo, no tratando de destruir a las provincias como parecería que está queriendo hacer Milley. Inclusive en el ideario de las fuerzas o de las distintas doctrinas nacionales y populares que tuvo en la historia argentina, los federales, el peronismo, siempre estaba el ideario de la patria grande, no de achicar, sino de agrandar el Estado Nacional o hacer acuerdos de conjunto con otros países de la región. Yo soy un, bueno, porque soy docente universitario, hace 24 años sigo dando clases y muchas de las cosas que doy en la Universidad de Quilmes, en mis cursos de comercio internacionales, es mostrar cómo distintos países para transformarse en potencia, en vez de achicarse, se fueron agrandando. Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias, que después fue tomando parte de otros territorios aledaños a esas 13 colonias. La Solverein de Alemania, lo que después se transformó a Alemania, que era un conjunto de Estados que después se transforman, crean una unidad, una unión aduanera, unas fronteras comunes, una moneda común y después se transforman en Estado-Nación. Y bueno, todos los países del mundo, las potencias del mundo, no son países que se desintegraron, sino que eran distintas regiones que se fueron incrementando su volumen, incrementando su escala productiva, defendiendo sus mercados internos. Parecería ser que mi ley va en el proceso contrario, un proceso, como decías bien vos, de tupacamarización, si querés, o de balkanización. Bueno, no nos puede pasar lo que le pasó a Yugoslavia, pero en ese caso fue a través de una guerra. Y con un país donde había nacionalismo, acá no hay entidades internas tan fuertes. Claro, con cuestiones étnicas, etc. Acá no tiene ningún sentido, ninguna razón de ser una autonomía absoluta de las provincias respecto de un Estado Nacional y la desaparición del Estado Nacional. Ningún sentido. Nosotros estamos a favor de la integración nacional y de la integración con los otros países de la región. Ese es nuestro norte. No achicarnos y defendernos y autonomizarnos, no tiene ningún sentido. Porque desde ese punto de vista, sí, la provincia de Buenos Aires, por pactos preexistentes, puede emitir monedas. Y tener su propio ejército. Y tener su propio ejército. ¿Qué sentido tendría realmente, salvo que te obliguen a hacerlo, que te obliguen a llevar cada vez más prácticas autonómicas en cada una de las provincias? Pero me parece que es un error político. Me parece que es un error político y va en contra del desarrollo futuro de la Argentina. Bien. Para terminar, vos recién decías como peronistas, y estaba muy en boga en ciertos sectores cuestionar el peronismo de Axel por sus orígenes, por sus estilos, quizás, o simplemente por la necesidad de marcar un contraste. Progresista, se dice a veces, marxista, keynesiano. Vos que lo conoces a Axel, ¿cuál es tu definición política de Axel Kicillof? Y entiendo que vas a usar el término peronismo. ¿Por qué? No, bueno, porque siempre lo fue. Porque siempre nosotros... Bueno, yo no vengo de una familia peronista. Vengo de una familia radical. Tuve una formación en la universidad, más de izquierda, y con Néstor y Cristina nos hicimos peronistas. Yo me hice peronista con Néstor y con Cristina. Pero eso que me quita avalía en cuanto a la discusión política, porque había uno que nació peronista, o con familia peronista, porque se hizo tres días, o dos meses, o cuatro años antes, peronista antes que yo. Me parece que eso de tratar de sacar todo el tiempo el peronómetro para decir quién está más o menos autorizado a tomar determinada definición política, es un error político de quienes lo quieren instalar en nuestra fuerza política. En última instancia, Axel fue candidato a gobernador por el peronismo y lo eligieron varios millones de bonaerenses, que eso es lo que le da la legitimidad de origen y lo que está haciendo ahora es lo que le da la legitimidad de ejercicio al gobernador Kicillof. Independientemente de las discusiones ideológicas que podamos tener, de cosas que podemos haber discutido hace 20, 30 años o 40 años. Realmente, realmente, no. No, nosotros somos un gobierno peronista. Nuestro ejercicio del poder en la provincia de Buenos Aires ha sido de tipo peronista. No sé quién lo puede poner en duda. Realmente, no sé quién puede poner en duda que el gobernador, sus ministros y el ejercicio de legitimidad de su función, de su mandato, no sea peronista. Realmente no lo puedo creer. La verdad que no creo que nadie lo haga. Axel estuvo participando en las últimas semanas de las reuniones del Consejo del PJ Nacional y ayer se supo que de estas reuniones salió la decisión de convocar a un congreso, ahora el 22 de marzo, de aceptar una licencia que va a pedir el actual presidente del PJ Nacional, Alberto Fernández. ¿Qué propuesta va a llevar Axel al 22 al congreso? No, mira, no lo sé. No lo sé porque esto fue algo que sucedió en las últimas horas. Yo no tuve la posibilidad de hablar con él. Pero sí, efectivamente, viene hablando, obviamente, con los distintos referentes de nuestra fuerza política a nivel nacional. Él es vicepresidente segundo del Partido Justicialista a nivel nacional, así que él viene teniendo distintas charlas. Me parece una iniciativa muy positiva la que ha decidido Gildo Infran de convocar al congreso del partido para discutir estas cuestiones. Y bueno, Axel seguramente participará y se tomará una definición consensuada y de conjunto. ¿Hay recambio de autoridades en el PJ Nacional? Hay recambio de autoridades en el PJ de la Ciudad de Buenos Aires. Se está discutiendo en otras provincias también. ¿En el PJ bonaerense cómo sigue la agenda? No, en el PJ bonaerense el compañero Máximo tiene mandato y no hay ninguna discusión en ese sentido. Sé que ha habido debates y posiciones al respecto. Nosotros no lo consideramos necesario. De hecho, hubo una reunión el otro día del PJ de la Provincia de Buenos Aires en donde se dio un apoyo muy fuerte. Se hizo una condena de las políticas que está llevando al Gobierno Nacional. Hubo también un debate ahí sobre si Axel iba o no iba, lo habían invitado. Bueno, pero en principio no le corresponde porque Axel no forma parte como congresal del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y nosotros consideramos que estamos bien representados por los compañeros, inclusive de nuestro gabinete, que estuvieron participando de ese congreso, con el presidente del Partido Justicialista, con el resto de los compañeros, que hay muchos intendentes, bueno, compañeras de la rama femenina, compañeros de la juventud, de la rama sindical, etc. Me parece que fue una buena reunión en donde salió un comunicado muy, muy contundente, repito, condenando las políticas que está llevando adelante el Gobierno Nacional y apoyando las medidas que se vienen tomando a nivel provincial para sostener la gravísima situación social y económica que estamos, y política, que está padeciendo la Argentina en general y la provincia en particular. Buenísimo, Carly, muchas gracias por visitarnos acá en los estudios del Destape y bueno, hasta la próxima, seguramente volvamos a charlar pronto. Dale, dale, muchas gracias por la invitación. Pasó Carlos Bianco, Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, hombre fuerte del gabinete de Axel Kicillof, del armado político de Axel Kicillof. Seguimos hasta la una, tenemos notas muy, pero muy interesantes. Carly dejó títulos, que seguro van a estar ahora o en un ratito en todos los portales y estoy seguro que vamos a tener más títulos en lo que queda del programa, así que no se vayan hasta la una. Esto es Navarro 2027 en el Destape. El Destape. El Destape.